Familia de Vamos con Kaila, los animales merecen libertad, ¿verdad que sí? Hoy, señores, vamos para Moca a comprar cuatro tortolitas para azotarla aquí en su hábitat, donde merecen estar y donde deben de estar en la naturaleza. Vamos para Moca a comprarla, así es que vamos con Kaila. Y bueno familia, vamos con Kaila, aquí en esta caja están las tortolas que yo compré. Señores, hagan eso y van a ver lo lindo que se va a sentir. Yo solamente tenía mil pesos y dije, los animales hay que liberarlos para que estén así libres, miren, en su hábitat. Así es como deben de estar los animalitos. Y yo decidí, esos mil pesos que tenía, solamente eso, invertirlo aquí. Vean aquí cómo están las tortolitas. Yo las voy a ir liberando una a una para que ustedes busquen mi ejemplo, lo copien y también lo hagan. Y ustedes van a ver lo lindo que se va a sentir hacer lo que yo voy a hacer. Vamos a sacarla. Aquí está la primera tortolita. Hubo una, señores, que ya se me fue, se liberó. Era para eso, para liberarla. Yo le dije que eran cuatro, solamente me quedan tres. Esta es la primera que voy a liberar. Miren qué linda. Los animales merecen libertad. Los animales merecen volar, ser libres, comer lo que ellos quieran, tomar agua donde ellos quieran. Eso es lo que merecen los animalitos. Y por eso, vamos a liberarla. Miren qué linda. Uno, dos y tres. ¡Se libre como el viento! Señores, la otra está por allá. Véanla allá. Vamos a seguir liberándola. Cuando yo era pequeña, yo siempre soñaba con hacer esto. Y yo dije, cuando yo tenga dinero, voy a invertir unos cuantos para soltar animales que estén en un lugar donde no puedan ser felices. Yo quiero liberarlo para que ellos sean felices y conozcan la verdadera felicidad. Esta que venga aquí, mirenle que es el más bello. Mirenle los ojos. Esta que venga aquí, es la tercera que voy a liberar. La voy a liberar a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Otra liberada! Solamente falta una. Yo he invertido dinero en tierra, he invertido dinero en apartamentos, pero siento que la mejor inversión que yo he hecho en mi vida es esta. Porque hoy le voy a dar paz a una persona que no tenía, a un animal que no tenía, perdón. Le voy a dar libertad a un animal que no lo tenía. Yo le mostré, o le voy a mostrar, cómo estaban estos animalitos allá donde yo fui a comprarlo. Si usted tiene mil pesos, quiniento, compre uno, compre dos, compre cuatro, cómpralo todo. Lo importante es, lo importante es que lo hagan para que ellos se sientan libres. Vamos a liberar la última. ¡Se libre! ¡Qué belleza, señores! Este video yo no lo hago para que ustedes digan que Kaila es la mejor y que Kaila es muy humilde. Yo no estoy hablando de humildad. Aquí lo que estamos hablando es de que, señores, los animales merecen ser libres. Y esa fue la libertad que yo le di hoy a cuatro. Cuando yo pueda, compro uno, compro dos, compro cuatro más, compro todo lo que haya. Lo importante es que todos colaboren, todos colaboren con esto. Por favor, como usted pueda, tenga la oportunidad, tenga el dinero, haga lo que yo estoy haciendo hoy. Esto yo lo hago no para que ustedes me admiren y para que ustedes digan que yo soy la mejor, sino para que ustedes tomen ejemplo y vean que sí se puede, sí se puede liberar los animales. Ellos merecen estar en el ambiente, en la naturaleza. Ahí es donde ellos son felices. Ellos no son felices trancados en una jaula. Ellos son felices aquí, donde corresponden.